venga, me alegro verte hasta luego bueno señores nos vamos a encontrar con nuestro colega el gallero que es famoso en el mundo entero ¿eh? ¿yo? no por eso puede venderte conmigo que si van a caer que si van a caer ve a gustillo ahí esta el gallero probando las payualas nuevas y vamos para los caballos caballeras que si van a caer que si van a caer ya me guayas una equivocacion una mata y la caja es igual una mata una mata y la mata que es la caja que es la caja no se le da mira para abajo vamos sin luz vamos sin luz vamos sin luz vamos sin luz con la arena como está creo que la he hecho estoy empezando a perder hola cuidado la caja la caja la caja la caja No, 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 no Ahí viene Ya no se me escapa más Ahora bajo por la rama Y caballos La parte está terminada Continuamos Esto llega hasta la marinera Debería que está cogerla hoy Hay que hacer un plástico de las pinas Filipinas Vamos a ver si lo consigo Aquí están las pinas Vamos a ver No se me ve No se me puede escapar Ahí Ahí está Voy a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera Yo voy a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera No se me va a poner la pala entera Hay que hacer No se me va a poner la pala entera No aunque la hay Muy bien Vamos No voy a poner la pala понимada